¡Suscríbete al canal! La compañía de nuestro buen amigo Alex Mayhem Aquí estoy chingando otra vez Así que, pues vamos a hacer otra vez nuestro podcast Les recordamos que no tenemos ni la más remota puta idea de lo que estamos hablando Así que no nos acribillen en los comentarios Tratamos de mejorar para todos ustedes Les recordamos también que esto es únicamente para entretenerlos y divertirnos Así que, ¿cómo te ha ido, carnal? Relax Relax Por suerte hay chamba, si has salido a la chamba He salido a la chamba, qué bien Y todo tranquilito Ya preparamos para las fiestas Ándale, para la pinche pisteadera que se viene en estos días Claro que sí Pero pues con mucho cuidado porque está cabrón esto de las enfermedades que están saliendo Mientras piste en casa creo que no hay tanto problema El problema es irse a surtir Ándale Mira, es que hay un tema, hay un tema el cual yo quiero abordar en este momento Que pues está en Trending Y es sobre la mutación del virus Del COVID Del COVID, ¿no? O sea Que no se acabó por el año nuevo Me parece que se dio en Sudáfrica En Sudáfrica se encontraron mutaciones Y en Reino Unido Los cuales han cerrado fronteras por lo mismo Este... Creo que se llama... La mutación se llama 501.v2 Creo algo así se llama 501.v2 se llama la mutación de este virus que encontraron El cual es un 70% más contagioso Y en un lapso me parece que de dos semanas Han duplicado el número de infectados que ha habido en Reino Unido Entonces pues yo creo que es lo que está prendiendo las alarmas en este momento Está más macizo ya, entonces Sí, se supone que Se supone que todos los virus empiezan a mutar ¿No? Como el caso de la gripa El caso de la gripe Que pues se tienen que las vacunas Actualizar cada año, ¿no? Sí, porque luego viene más cabrón Pero en este caso pues Está muy cabrón Porque este virus Pues está Está mutando demasiado rápido Está mutando demasiado, demasiado rápido Y existe un miedo Uno de los miedos que existen es pues Que ahorita ya Me parece que hoy en la mañana Llegaron las Ah, las vacunas, ¿no? Las vacunas a la Las de Pfizer Las de Pfizer ya llegaron a México Entonces pues te imaginas O sea, tanto pinche tiempo Tanto pinche tiempo para que Llegaran las pinches vacunas, güey Y a la mera hora No sirvan para ni madres, ¿no? Bueno, se supone que dicen que Los científicos Porque está bien chingón decir eso, ¿no? Los científicos Los científicos dicen que ¿Oy? ¿Oy? Los científicos dicen que Es improbable que Las vacunas no funcionen O sea Que con 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 Las vacunas que ya tienen ahorita Hechas por parte de Pfizer Aunque mute El El virus Sí se pueda controlar Pero Siempre está latente Esa probabilidad Pues de que Pues sí Es que ya puedes esperar de todo, güey Porque por ejemplo Pues no esperabas que se moviera tan rápido El pinche virus de China para acá Y ahora si ya motó Nada más cerca En Reino Unido Y eso pues va a llegar de putiza Y en lo que están Vacunando a todos No creo que les dé tiempo Nos va a alcanzar otra vez El pinche virus Al menos que no sé Si ya Si te vacunas Se Se inhibe a toda esa madre O A huevo tienes que estar vacunado Para que no te afecte tanto Pues Creo que te tienes que vacunar dos veces, güey O sea La vacuna de Pfizer es Son Son dos veces, güey Dos veces para crear la inmunidad necesaria Para Para que amarre Ajá Para que ya no te infectes Pero pues O sea Eso es el Eso es este Lo que está aconteciendo ahorita Y lo que tiene a muchos Con El Jesús en la boca De que Que pueda pasar con Con este Con este nuevo Nuevo virus Bueno Tal parece que no será un feliz año nuevo Otra vez Tal parece que no va Tal parece que el próximo año También va a venir de su puta madre Así que Pues hay que estar atentos Y Pues esperar Esperar lo peor que pueda pasar Para estar preparados, ¿no? Yo siempre he sido una persona negativa Siempre he sido una persona negativa No tanto porque O sea Yo sea Bien pinche amargo Que sí A veces soy un poco pinche amargo Sí, pero que sea así Es más realismo, güey Es más realista con lo que sucede, güey Creo que te preparas Para el peor escenario De algo que te pueda pasar, ¿no? O sea Cuando te pasa algo Creo que ya no lo Ya no te pega Ya no te pega como si Güey, es que todo va a funcionar bien Todo va a estar bien Todo chido, ¿no? No quieres competir Y estás todo pinche ilusionado, güey Y chile, güey No pasa Entonces es cuando te da En la madre cabronsísimo, ¿no? Por eso es que soy un poco negativo Entonces yo creo que es bueno Ser también un poco negativo Para ver el panorama Que se pueda suscitar En dado caso Que algo malo Pues suceda ¿Ya estás preparado Para la invasión zombie? Siempre Desde el inicio Juego Soy jugador de videojuegos Así que pues Me la suda Entonces sí Esto es algo Esto es algo Que de plano Sí está Pues está un poquito cabrón Ahorita Bastante cabrón De lo que se está hablando Y es un poquito serio Pero Este Pues yo creo que ahorita Lo responsable Pues es que Pues sepamos Nos informamos correctamente De lo que está De lo que está pasando Y pues cuidarnos Cuidarnos Sí Ponernos más vergas Así es mi querido Alex Mayhem Alias Santa Claus Alias Santa Claus Y yo pues alias Dark Vader Dark Vader Quedando por el lado oscuro Feliz Navidark Feliz Navidark Así que pues Esta es una noticia Que yo quise tocar Porque de plano Sí está Está cabrón Está muy interesante Y pues a ver Tiene todo lo que debe De tener una buena noticia Te atrapa Es actual Y se te queda esa madre Que puede Seguirse estudiando Exactamente Ya sea por el pinche miedo O porque te gusta sufrirle Sí Este Este último mes Tuvo bastantes Bastantes Este Cosas buenas Y un chingo De cosas malas Sí Una noticia Pues que está Cabroncísima también Que pues o sea Que a mí me Pegó cabrón Así Fue por un videojuego Que yo esperaba un chingo Y pues No me toques No me toques ese tema Y pues o sea La neta No lo he jugado Pero o sea Me da un chingo De tristeza Por el estudio Porque O sea Es un estudio Que Le tiró todos los lados Sí O sea Apostó todo Y pues Ha estado haciendo Las cosas bien Y Pues por un error Es que la pinche Necesidad de la banda Que por querer Apresurar las cosas Pues ya Si te lo cancelaron Bueno no que lo cancelaron Lo pausaron una vez Pues ya espérate Que Lo trabajen Por algo Lo estaban pausando tanto Tiene buen casting Tiene a papi Rips Y Ni una sijala No se me sienta Aguitado He visto muchos Screenshots De De como se buguean Y esas madres El cyber bug Mira Mira Yo no No quiero ahondar mucho En este tema Porque no lo he jugado Al 100 No me he spoileado Porque si lo quiero jugar No te compraste La consola edición limitada Entonces si lo quiero jugar Pero no me quiero No me quiero O sea No me quiero spoilear Wey No me quiero spoilear Está bien cabroncísimo Que lo hayan quitado Retirado Del Del Playstation Store Sí Está super cabrón Neta Creo que ese fue El golpe más grande Que ha recibido Pues no le había pasado Ningún juego CD Projekt Red Neta Me duele un chingo Wey Porque es una Es una empresa Que Es una desarrolladora Que de plano Wey Yo confiaba Wey No quiero No quiero ahondar Tanto en el pinche En el tema Porque al Chile No lo he jugado Pero pues Lo poquito que te estoy diciendo Es que me da tristeza Porque está perdiendo Millones y millones De dólares Las pinches demandas Que le van a caer Y como Como ha sido En la historia De los videojuegos Wey Pues un error Puede llevar A la devastación De una De una Desarrolladora Y casi Hasta La extinción De la extinción De los mismos Videojuegos Wey O sea Bueno eso Eso fue antes ¿No? Antes con Con el pedo De Atari O DT Pero El pedo que este juego Era Lo más avanzado Tecnológicamente Tanto en sus Desarrollador Pues creo que son Como siete años Wey Ya Creo que en el 2013 Lo Lo tiraron Lo anunciaron Wey Y Todo el mundo Lo ha esperado Hasta ahorita Que no sé Cuantas pinches horas De juegos Yo siento que Lo pudiesen Haber tirado antes Sacado antes Pero No quisieron hacerlo Porque sabían Como estaba el juego Sabían que iba a tener Algunos problemillas O es que si lo podían adaptar Pero Pues no iba a ser El mismo hype Yo creo ¿No? Es un buen juego Ahorita por lo mismo Wey De que trae Chingo de historia Bastante contenido Y todo eso Pero Pues no está bien armado Todavía Pues bien desarrollado ¿No? Bien optimizado Que es el La palabra Que es la palabra ¿No? Pues esperemos Esperemos que CD Projekt Red Pueda parchar Su juego En En Posteriores Meses Semanas Creo que ahorita Ya salió el parche Hotfix 1.05 Me parece No estoy seguro Pero creo que es 1.05 Entonces Ya pudo haber Solucionado Algunos tipos De errores Pero está bien Cabroncísimo Wey O sea A mi A mi A mi lo que me O sea Lo curioso Wey Es que Ubisoft Lanzó Assassin's Creed Valhalla Y Que hermosura Casualidad Wey El juego salió Bien optimizado Wey Ahora si no le falló Ahora si no le falló Wey Como siempre Wey Que le sale todo Pinche bugueado Y a CD Projekt Red Que sacó The Witcher 3 Que fue un pinche juegazo De los mejores mapas Le salió ese juego Pues mal optimizado Entonces Está el meme De que está el Calamardo Diciendo Hoy es el día Opuesto Les tiraron la sala De otro lado Entonces si Que tristeza Que tristeza Por parte De los desarrolladores De CD Projekt Red Pero Pues Creo que De nuestros errores Aprendemos De nuestros errores Aprendemos Y Pues Ojalá Que estos Esto les sirva No para Desmoronarse Sino para Reinventarse Pues si Esperemos Que esto sea Para bien Que aprendan De sus errores Y Todo salga A pedirles de boca En En el futuro Y Que rápido Trabajen Un pinche parche Porque Ojalá Me willy Porque no Está muy culero Así muy criminal Si yo si quiero jugarlo Me voy a esperar Todavía un poquillo En lo que sale Un parche Más estable Para Para darle Con todo Ese pinche juego A ver Que llega primero Si Tu ya lo jugaste O No No lo jugué No y aparte Tienes Playstation Si Ya te la pellizcaste La única forma Para poder jugarlo Yo creo que va a ser Consiguiendo un juego físico Pues yo soy fan De los juegos físicos No Me gustan los digitales Te gusta coleccionarlos Si Yo soy muy A la vieja escuela Entre comillas Entre comillas Porque la neta Nada más Estás viendo el pinche disco Y Si De todos modos Te termina descargando Material Te tienes que descargar todo Es el pinche juego Y la neta Ni tienen La neta Ni tienen nada O sea El disco no tiene nada No tiene nada Es como una llave Es como una llave Es una llave digital Prácticamente Que te hace poder Descargar el juego Completo Exacto Es coleccionable Ahora si compras La cajita Ahí con cosillas Ah el steel cage No hay tanto baro No hay tanto baro La edición coleccionista Pero si Este O al menos Que lo armen Steam En la computadora De mi carnet Pero no Tampoco no Es que no me gusta Digital Yo si lo quería físico Digo No O sea Y el problema O sea El problema De la PC O sea Todo el pinche recurso Si O sea Está pidiendo demasiado Está pidiendo demasiado Creo que tu hermano Tiene una 1050 De gráfica Entonces No Va a estar cabrón Va a estar cabrón Moverlo Ojalá que con los parches De optimización Pues si Ya puedas Empezar a correrlo bien Pero Me parece Que una 1070 De 8 gigas Ya podrías Empezarlo a mover Este Decentemente Si no vengo a jugarlo Aquí a Fusion Gaming Lo pueden hacer Abierto a los 7 días De la semana A los 365 días Del año A huevos No te equivocaste Wey Ya no fumé mi gallo Pues si Que más podemos platicar Amigos Ah Salió otra noticia Salió otra noticia Un escándalo ¿No? ¿Quién? ¿Quién? ¿Cómo estuvo? Una persona Ya no recuerdo bien Una persona me comentó Sobre esto Wey Y me quedé así Como con el meme De ¿Qué? Pinche Shrek O sea de ¿Qué? Me dijo Oye ¿Qué sabes Del video de Gabriel Soto? A la verga Y me quedé así ¿Quién es Gabriel Soto? Wey Primera Es un actor Es un actor muy Sí Y investigué un poquito Después Que es un actor Que sacó Bueno Y ni investigué tanto O sea En Facebook Ya salían los Este Los links Para ver la noticia Y pues era de que Es un actor de Televisa o TV Azteca No sé Televisa Es un actor mexicano Bueno Que está aquí en México No sé si sea de México Pero está aquí en México Creo el güey Este Que mandó un Un video Eh Pues Sugestivo Sugestivamente sexual Para alguien Y ¿Cómo le pasó al Sague? Andale El impresionante Eh Y Pues Eso está Viralizando ahorita Todas las redes sociales Es un tema que no Francamente yo no busqué el video Porque O sea Que puta madre Andar buscando pinche Una pinche reata Es como andar viendo porno Y Lo que más se ve Es la pinche Las pinche reatas De otro No 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 Entonces Paso Ah Yo quiero hablar un poquito de ello Pero o sea No por Gabriel Soto Sino todo Sino todo lo que conlleva Ya estoy A la ley Olimpia Una ley Que se Ha estado desarrollando Con el paso de los años Este Bueno Para ponerlo un poco en contexto La ley Olimpia Este Viene por una Una chica Me parece una chica Poblana Una chica Poblana Que Hizo un Bueno No sé si Estoy un poquito fuera de De la información Ahí Pero No recuerdo si ella Le mandó un video A su novio O su novio Le grabó un video Porque pues o sea Tampoco lo busqué El caso es que se filtró material De ella El chiste es que se filtró material De ella De su ex novio Porque pues ahora ya es su ex novio Este Y Y pues ella pues Se sentía Se sentía mal Por eso ¿No? Porque pues Medios la tachaban De Pues fácil Sí No es que toda la banda Cuando no es de ellos O así No Que te pasas de ver Y así Ajá Entonces Pero que tal Luego andan ahí pidiendo Y así Pues sí ¿Qué andas diciendo? Pero Entonces pues ella se sentía Demasiado mal Por todo lo que estaba pasando ¿No? Imagínate Tu familia Cómo está de haber sentido De hecho De familia Se te cierran luego otras puertas Porque pues la gente Es muy Cerrada Exacto Exacto Hasta para tener otra relación Amorosa ¿No? Puede ser Si no confías Entonces Esta chica Al no encontrar Cómo poder resolver Este problema En el que ella Se metió Porque o sea Esa es la palabra O sea Se metió Porque pues o sea Parece que sí fue Conscientemente El actuar de ella ¿No? Pero pues es que sí Lo puedes mandar Con concientización ¿No? Sí o sea Sí O bueno güey Podemos grabar Bueno graba güey Pero personal Pero es la acción Del otro verga güey Que lo comparte O sea Pero o sea Pues ella Ella lo propone Es que nos vamos a meter En un pedo ahorita Hablando de eso Quién tiene la culpa Y eso O sea Pero pues o sea Sinceramente pues ella Es como un arma güey Son dos permisos ¿Sabes? Es como que Te dan el permiso De la posesión güey ¿Sabes? Tú puedes tener esa materia Pero no te dan el permiso De portación Como el del arma Que la puedes cargar En la calle Entonces ellos No te dan el permiso De difusión güey A menos que son Pincho Linfanzo Una mamada así güey Y Pues sí Entonces esta chica Al no encontrar Pues apoyo de Pues no había Instituciones gubernamentales Que te ayudaran Con este tipo de problema Putos policías A la verga Entonces lo que hizo Fue levantar un movimiento Levantó un movimiento Y pudo llevarlo El El este A Creo el acta A una iniciativa Una iniciativa De Para reformar El código El código penal De dicha De dicho Estado Que es en Puebla Entonces Ahorita me parece Que ya hay muchos Estados Que están ya Ya lo aprobaron Entonces Son muy poquitos Los que no han aprobado Este pedo Pero sí La mayoría de estados Ya Ya están Ya están En este pedo Ya aprobaron Aprobaron Este Pues este desmadre ¿No? Que castiga Y reconoce La violencia digital Como un delito Me parece que dan Entre tres A seis años De cárcel A las personas Que lleguen A Se divide en dos En dos En dos partes La persona La persona que Este Imagino que Grabó Captura Que grabó Capturó Fotografió A una persona Sin su consentimiento Sin su consentimiento Y está la otra parte La persona que Lo difunde Lo difunde Que lo difunde Que lo Que lo pasa En redes sociales En cualquier En cualquier Medio tecnológico Que tenga Acceso También es Este Es penado Entonces Pues aquí hay Aquí hay de dos Aquí hay de dos Este Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Como las chicas Las chicas Que pues Permiten Permiten esto Pues que No lo hagan O sea Obviamente Que no lo hagan O con contrato O confianza No sé Hasta dónde Pueda llegar Eso Quién sabe Quién sabe Aquí hay Aceptas De que En dado caso Que se difunda Mi El video Que te voy a mandar No vas a indemnizar Con tanto bar Hijo de tu puta madre Bueno Es que digo Pero tienes que cuidar Tu juego Que no te lo roben Es que son de dos Porque es que No sabes De dónde vino Unas dicen Que por ejemplo Igual ves Que le pongas Marca de agua Para quién se lo mandas Entonces Si lo difunden Allá aparece Quién lo mandó Ya si es Que se lo mandas A varias personas Pues bueno No sé cómo funciona Eso Es que igual ya Lo estás mandando O aunque ni lo mandes Te lo tomas Tienes material En tu teléfono En tu compu Para ti Pero pues igual Está la pinche banda Acá que Se meta a tu red Y mamó verga Todo Pues es que digo O sea Son de dos O sea Una Cuidado chicas Para que Les ofrezcan esto O sea Piénsenlo Piénsenlo dos veces Para que no tengan Un problema A futuro Y cuidado Chicos Porque O sea Hay chicas También cabroncillas Ahí que Si se las pueden voltear Si te las pueden voltear Y a la mera hora Por enjaretarte O hacerte daño O algo Pues No Tengan cuidado Tengan cuidado Este Por ambos lados ¿No? Creo que También es un tema De educación O sea Es un tema De educación Que los padres Desde Pues desde morrito Bueno Bueno No sé Ahorita ya es de la secundaria O sea O no sé Sin primaria No sé Está cabrón Ahorita checar A ver más o menos Cuando Este es el pinche pedo Sobre todo Del morbo Desde la banda Cuanto que si sabes Ver acá Apreciar un Un buen cuerpo ¿No? Pasa No pues Está Está de buen ver Y ya Pero el pedo De esos güeyes Que están Busque y busque Para dar a la de huevo Con Con algo más Ahí sí está O sea Ya querer Pasar esa barrera De la privacidad De la otra persona Con tal de conseguir Hasta eso Ni estás causando nada Nomás lo vas a ver güey Tanto te expones Para verlo A mí sí se me hace muy Muy pendejo Sí güey Es que te digo O sea Pero bueno Por una parte Está bueno Nada más ver güey Porque ya tocar Es igual Es otro pinche tema Bien cabrón güey Que hasta a mí Me da miedo güey Lo que le pasa A las morras Hoy en día Tanta pinche violación Y desaparición güey Qué verga güey Sí Sí Bueno Es que ya Es otro tema Pero o sea Ya Es que lo es de la mano Todo güey Sí Sí O sea Si exageras En ese En ese pedo Pues sí está cabrón Tendría que ser un tema Tendría que ser un tema De pues educación Educación en sus casas Podría ser O sea Hablar con los morros güey Mujeres o hombres Con todo Hablar con ellos Este Pues las consecuencias Que pueda tener O sea Las consecuencias Que pueda tener Con respecto a Si eres morra Pues güey Es que pues Te puede pasar esto No te prestes Para hacer Eso Porque pues Te puedes arrepentir Toda tu vida O contarle alguna historia Para que ellas aprendan Y también a los morros O sea Te puedes meter en un pedo O sea No lo hagas cabrón Porque si te metes en un pedo Pues yo no te voy a ayudar O sea Y pon tú que Y esa madre Ya es penado Te pueden meter a la cárcel Y pon tú que no lo busques Igual que chequen En qué grupos están Y todo ese pedo Porque Tal vez tú nada más Estás en un grupo En compas Y de repente Un cabrón Manda ahí El pinche enlace Así tú no hayas pedido Oye ¿Y quién te lo pasó? No pues tarde ¿Quién te lo pasó? No pues tal Y ya ven por dónde Vino el pedo Tú lo almacenaste No no Es un pinche pedo Entonces yo creo que sí Tendría que ser como Para hablar con los morros Ya sea en la casa O en la escuela No sé si se toca en la escuela Pero Este ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama este pedo? El sexting ¿No? Sexting Entonces este Hablar con ellos Güey De que pues Pinche tecnología Se los comió bien chido Ahora sí En mis tiempos No había ese pedo No había todo ese pedo En la secundaria Todo relax Por ejemplo yo Si llegué a ver No a una chavas así Pero porque pues Aplicábamos las de los bodys Hacían Me dedicaba yo a la grafiti Pero no tanto a letras Sino dibujo como tal Y pues sí Que no salía entre la bandita Vamos a hacer un bodys O cuando se tatúa Mira que me tatúa aquí Pero relax Pues a veces es como que Llegas y Ay que vi esta morra así Así No güey O sea ni por acá O sea tú nada más sigas Hacías tu chamba Y ya O sea Y ahorita no Están bien No mames No mames Yo en la secundaria No tenía teléfonos Güey No había celulares Güey En ese tiempo Yo tampoco tenía teléfonos Mis compas sí tenía Sí había Había Con solo en secundaria Creo que ya había Algunos teléfonos Análogos Pero o sea No tenía Ni de pedo Había con cámara Güey Yo creo que Pude tener mi teléfono Con cámara Por ahí Del año 2006 Güey 2007 Por ahí ¿Pues estaban los Nokia? No Era un LG Era un LG Güey El chocolate El chocolate Y de ahí Creo que el secret Que fue el siguiente Que tuve Entonces sí Y luego ya los Nokia Los larguitos Que se deslizaban Güey Tienen una bocina Bien cabrón Ajá Entonces Ya empezaba a ver Este teléfonos Con cámara Y principalmente Porque ya tenía yo Para poder Comprármelos ¿No? Sí Entonces sí Este Yo creo que sí Tendría que empezar Por la educación Pues en casa ¿No? En casa O en las escuelas ¿No? Para que Pues antes De que Sucedan Cosas de los cuales Los morros Puedan estar arrepentidos Porque sí Porque sí O sea Está bien chingón O sea Un amor Un amor de secundaria Güey O sea Está bien chingón Güey Porque pues no mames O sea Te ilusiona Güey Tú te enamoras Güey Entregas todo Por aquella persona Güey Entregas todo De una manera Bien pendeja Porque pues ni debería De pasar Güey O sea Tendría que ser Tendría que ser Una relación Pues de manita sudada Algo bonito Güey Pero ahorita pues Volvemos a lo mismo De la tecnología Antes era así Güey No güey Es que Está esa madre Que son bien tóxicos Y la madre Güey En la secundaria Cuando tú Eras muy rosa Tu pinche relación Ahorita ya estás De la verga Porque no Que con quién Te mensajeas Y eso No porque pues Hay cerca morritos De secundaria No cerca De donde vivo Y los escucho Vamos a grabar Un tiptock Vamos a No que hice esto Que hice Yo a la verga Güey Cuando iba en la secundaria Sí güey Ni de pedo Güey Yo sacándome los mocos En la secundaria Como que bueno Me chingón güey Pero Pero nada como Como ahora Para exhibir algo No que verga No si por eso No que ya sabía más o no Por eso ahorita Está bien cabrón güey Está bien 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 cabrón Pero pues te digo O sea yo creo que Si tendría que ser La educación Tendría que empezar En casa güey Para pues advertirles A los morros De lo que pueden Lo que pueden pasar Y principalmente A los hombres güey Pues que no mames No se pases de verga Te puedes ir a la cárcel cabrón Y pues yo no te voy a sacar Güey Que verga güey Pues ahí ve como tú le Como tú le haces Pero es que no hay tanto pedo O sea si Si la cagaste Pues si paga güey El pedo si es para Quien vas a perjudicar güey Porque todo el tiempo Se van a acordar De ese pedo Del amor Sí efectivamente Y pues la memoria De internet no olvida güey O sea van a Imagínate ¿no? La señora ya de 50, 60 años Estaba viendo el meme güey ¿No? De que van a decir tus hijos No mames Tu jefe era rapero Y tu jefa vendía fotos De sus patas güey Cuando era joven Y tienes razón güey Es que si hay que saber Cómo mover ese pedo De las redes Sí o sea si te llegas a meter En este pedo Te absorbe Y más que todo La mayoría de las chambas A los que van Están integrados En cuanto al sistema Ya te monitorean Todo ese pedo De tus perfiles güey Que compartes Que no Y en eso se Se basan para Contratarte güey La neta Cuando era que estaba Estudiando comunicación Entonces nos decían De que hay algunas empresas Sí ahorita ya los Los algoritmos Están súper cabroncísimos Ahorita Ahorita Sí Eso sí es un pinche exceso O sea Pero bueno O sea Esa es aparte Esa es aparte Vi el caso De un vato güey Que dijo No mames Es que yo necesitaba Yo comprar algunas cosas Y este Me silenciaron Del Facebook Por un rato Entonces lo que hice Fue hacerme otro perfil Y me hice otro perfil Y no podía yo Ni comentar No podía yo Hacer lo mismo Entonces o sea El algoritmo Detectó Que era el mismo Pinche vato güey Era el mismo pinche vato Y no lo dejó Hacer lo mismo Vas a estar subiendo Tu jeta güey Entonces si el algoritmo Le dijo güey Es que sabes que Tú Estás pendejo Estás muteado Y cuando Y me pasó a mí también Me pasó a mí también Que cuando Porque tengo El Facebook El comercial El que todo el mundo conoce También tengo el personal Que es de la familia Y todo ese pedo Y me pasó lo mismo Cuando me silenciaron güey Yo no podía Comentar en En mi otro Facebook O sea En los dos Facebook Te agarran parejo Sí A mí también me pasó lo mismo Entonces tío Que el pinche algoritmo De Facebook Que ahorita Está muy muy cabrón Entonces pues Eso es un tip Carnales Es por sí Creo que vamos a pasar Después como ese episodio De Black Mirror Cuando te califican Por tus perfiles Y la ver Ándale Si tanto puntaje tienes Eres chido Y si no te vas a la ver Sí güey Y la misma computadora Pero bueno Estabas hablando de Ya nos vimos muy lejos De lo de Gabriel Soto Y la aplicación de la ley No de Gabriel Soto Ni hablamos mucho Porque al Chile Y no lo conozco Entonces no Su situación Pero la situación Que se dio Por lo de La ley Olimpia Este Es aplicable también Es aplicable Entonces yo creo Que fue el tema principal Para hablar En esta noche Que pues este Hay que tener cuidado O sea No sé Si quieres Si a ti te gusta Este pedo Pues no sé güey O sea Busca otras maneras Puedes buscar No sé El Primero En primera La confianza Con tu pareja ¿No? Primero la confianza Con tu pareja O sea Si eres mujer Pues hablar chido Con tu pareja Oye Sabes que pues A mí me gusta esto Pero Pues quiero tenerte La suficiente confianza Y pues Para que no me falles Para que no me falles ¿No? Y advertirle ¿No? Sabes que Tú eres la persona A quien se lo estoy Se lo estoy dando Se lo estoy brindando Y si Y si te Y si te llegas A pasar de lanza Pues Te la corto Hijo de tu puta madre Pues No Pues ahí Ahorita ya está La ley Olimpia Entonces ya no hay necesidad ¿No? Pero o sea Advertir Advertir ¿No? Advertir Y también pues En este caso Pues hablar con las chicas Pues oye Si te gusta este desmadre A ti Pues Pues está chido Nada más No me vayas a jugar Checo Que a la mera hora Pues de la hora Pues digas que yo Que a mí me lo diste Yo creo que Si lo está mandando a más Pues no me vengas A reclamar a mí Y también están Y también están Las otras chicas O Que pues Y también chicos ¿No? Porque también lo hacen Es parejo También Pero creo que Creo que más Es más el pedo En una mujer Que en un hombre ¿No? Porque pues En un hombre Es de que A veces En un hombre Es de que Pues ahí está Oye pues nosotros Hasta podemos estar Sin playera ¿Sabes? Mostrando las minchas chiches Los pezones Pero las mujeres No Subes tu foto a Instagram A Facebook Así sin playera No hay pedo Pero ellas no Tienen corto censura Y todo ese desmadre Por eso te digo Por eso te digo Este Yo creo que hay que buscar Si nos agrada Ese pedo Pues hay que buscar Una Como todo Hay formas Hay que buscar una forma No sé Tal vez no mandar Ni grabar videos Ni audios Sino Pues un en vivo Oye te mando O sea Una conversación No Un este Una llamada Una videollamada No Pues ahí te muestras Pues no sé Güey Pues algo así O sea Pero yo creo que debemos O sea Pero Pero Neta O sea Si te prestas para esto Para hacer eso Tienes que estar Completamente Consciente Que puedes llegar a tener Así como la pasa Es chido Se ve toda la vez Que puedes Tener Una repercusión ¿No? Porque o sea Si hablas chido Con tu vato O con tu batilla Pero pues Se puede dar La La situación De que pues Que se separen Que se separen Y pues Bueno pues ya no es Ya no es Ya no es mi vieja Pues mira Esta me anduve comiendo ¿No? Porque así 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 somos Somos hombres No tenemos que también Este Somos morros Somos morros No hay que excluirnos Este pedo Sí porque pues igual Si no hacemos nada Para calmar ese desmadre Pues igual Seguimos en el mismo problema Entonces yo creo que Sí es este Un tema también De concientización Para uno mismo ¿No? O sea Tienes que estar consciente De que si te metes Este pedo Puedes tener Repercusiones Te puede costar Muchísimo Digo siendo yo Watchando en Facebook De que muchas chavas Si ponían Que pues no estamos listos Para este desmadre ¿No? Porque muchas exigen Justicia para Con sus compañeras Pero también andan Pidiendo ahí El enlace Para watcharlo De ese vato Entonces Creo que también Con los hombres Con los hombres También yo creo que Sí pero te digo Entre ellas mismas Es como que No estamos listos Todavía nos Nos damos ese paso Para decir Está el material ahí Pero no lo voy a ver O sea Puede estar ahí Pero si tú no lo ves Eso también ayuda Que no se difunda Como tú me enseñaste Hace rato El algoritmo Porque mucha banda Comparte Y habla de ese pedo Y pues ahí está Pero está en uno Decidir Si verlo O no ver Así es Pero bueno Creo que ya Creo que ya Queda ahí el mensaje Pues que tengan cuidado Todos Y que pues Hay repercusiones Siempre En lo que En lo que uno hace Tardo o temprano Siempre Va a haber una repercusión En lo que hagamos Entonces pues ahí Queda el mensaje Para toda la La banda Para todos A todos los morrongones Que anden ahí Haciendo cosas Indebidas Mejor Fue un mota Eso está más chido Que ya va a ser legal Esperemos Este próximo año Próximo año En enero Ya esté la La noticia De que es legal La pelea El COVID Te encierras en tu cuarto Yo no fumo Yo no fumo Pero desafortunadamente Me junto con gente Que sí lo hace Y me da un chingo Me da un chingo De culo Salí a la pinche calle Y que ahí me vean Con un vato De esos El pinche hornazo Y pasa un pinche policía Y yo me quedo así Ya cada rato Están revisando Me pongo todo Pinche nervioso Entonces mejor Ojalá que la aprueben Ojalá que la aprueben Pero bueno Yo creo que ese es tema Ya para el otro Bueno morrongones Pues esperamos que Nuestros Nuestros temas Que tocamos esta noche Les hayan interesado Les hayan Les hayan agradado Latido Gustado Déjenos ahí Sus comentarios Ahí en En la sección De De comentarios Y pues ahí los leeremos todos Y Queremos 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 retro Queremos retroalimentarnos Con Con todo lo que ustedes piensan Con todo lo que ustedes nos sugieran Para que podamos mejorar Esta sección Que pues La hacemos con mucho cariño Para todos ustedes Para que se Se entretengan Y pues también para que Nosotros nos divertimos Un chingo haciendo esto ¿No? Sí La verdad está chido Echarla a platicar así 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 muy amena No Nos faltan unas caguamitas Pero es en la próxima Ah sí claro Ya Ya para la siguiente Nos toca ya El último podcast del año El último podcast El último podcast del año El último podcast del año Fue un placer Fue un placer Fue un placer Haber estado con ustedes Este año Estoy grande A ver quién viene más pedo ese día Entonces este También vamos a tratar de De ver De buscar gente interesante Gente interesante Que quiera participar con nosotros Este Como invitados Que nos cuenten de su vida De lo que están haciendo Para que Toda la banda Que nos está viendo Pues Vengan a escotorrer un rato Exacto Es gratis Entonces pues Muchísimas gracias Morromones Una vez más Por acompañarnos En esta noche Felices fiestas A todos los que Están pasando La chido El veinticuatro El treinta y uno Que ya se aproxima Bueno En el podcast Vamos a hablar del treinta y uno Y Y Vamos a ver Cómo nos la pasamos El veinticuatro No La verdad Pues voy a estar trabajando No hay No hay De más Pero pues Chance y pase Chance y pase Algo diferente por ahí Pues con mucho gusto Vamos a comentar Sí La siguiente La siguiente semana Pues bueno Nos despedimos Morromones Aquí está mi buen amigo Alex Se cuidan Se la pasan chido Ya se la saben Yo soy su amigo Willy Y nos vemos Hasta la próxima